Con 20 tenemos que conectar de inmediato con la comuna de Lobarnetxea. Una explosión deja a personas lesionadas. Andrés Herrera está en el lugar para contarnos los detalles. Andrés, adelante. ¿Cómo están, Nati? Estamos acá en el Cerro 18. La ladera poniente, acá en la comuna de Lobarnetxea, lamentablemente, hubo una explosión. Al menos tres casas afectadas hasta el momento del catastro por parte de bomberos. Y habría habido incluso una onda expansiva, que incluso podría haber afectado más casas. Hemos visto cómo ha llegado personal de SAMU. Estamos viendo imágenes en vivo. Ya han socorrido al menos a siete personas. Estamos hablando seis adultos y un menor de edad. Habrían sido la mayoría de ellos derivados hasta el Hospital El Salvador. Hay uno de ellos que lamentablemente se mantiene con gravedad a causa de sus lesiones. Pero lo que hemos podido monitorear acá, acá estamos en calle 3 Oriente. La onda expansiva, por causas que se investigan, lamentablemente ha dañado las casas que están por ladera hacia abajo. Puedo decir, hacia el poniente, de donde habría ocurrido esta explosión. Incluso los vecinos de otros sectores aledaños la sintieron muy fuerte y lo que alertó a todos ellos. Es por eso que estamos acá con algunos de los vecinos que se pueden entregar mayor información. Hola, ¿cómo está? Estamos en vivo. ¿Le quería hacer una consulta con respecto a la explosión? Este estruendo fue muy fuerte, ¿no? Fue súper fuerte, súper fuerte. Lo único que vimos fue que una nube de humo hasta acá. En todas las casas, en todos lados se escuchó muy, muy fuerte. ¿Cuántas personas lesionadas usted vio, por lo menos? Por lo menos, cinco personas, porque vi dos niños, dos mujeres y un varón. No sé quién más vive allá tampoco. No conozco mucho a los vecinos ahí. Creo que son tres casas, venía una abuelita también. Y creo que queda un adulto mayor. No sé más. Claro, incluso vecino, que vienen a ver familiares, dicen que incluso en el sector de San Enrique, igual está alejado acá, sintieron esta explosión. O sea, fue muy fuerte. Sí, se sintió en todo. Se sintió allá, en las casas de allá. Creo que también se reventaron vidrios. Fue muy, muy fuerte. Las casas de al frente también están todos los vidrios reventados. Por sus palabras. Nati, incluso acá va a llegar el coronel de la prefectura Andes, que nos podría entregar mayor información en los próximos momentos. Pero sigue el trabajo por parte de bomberos. Entonces, no sé si tendrán que ver, monitorear acá, otras casas que podrán haber tenido con problemas ladera abajo. Porque no solo estamos acá en calle 4 Oriente, pero ahora están viendo casa por casa, para ver qué casas habrían tenido algún tipo de desperfecto debido a esta explosión. Aparentemente por acumulación de gas, pero la onda expansiva fue muy fuerte. Se sintió en distintos puntos de la comuna de Los Arnich. Vamos a estar muy pendientes con respecto a eso, Nati. Se ve bastante movimiento ahí a propósito de esta explosión. También estamos muy preocupados, Andresa, porque hablas tú de seis adultos, un menor, al menos heridos. Una persona nos decía, tú de gravedad. Y la testigo que conversaba recién, hablaba de dos niños, dos mujeres y un varón. Es decir, todavía no hay claridad de cuántas personas podrían estar afectadas por esta explosión que ha ocurrido hace pocos instantes en la comuna de Los Arnich. O sea, tenemos información importante que compartir también con quienes están viendo hasta ahora Tele 13 AM y tiene que ver con lo que publica Transporte Informa. Dice, a las 7 con 5 minutos, es decir, ocurrió hace muy poco, restricción de pista en calle Los Quincheros, entre León y el sector de ascenso del Cerro 18. Todo esto en la comuna de Los Arnich. La comuna de Los Arnich, por procedimiento de rescate de personas tras explosión de gas. Y esto es muy importante, ¿ah? Se solicita no transitar hacia este punto para dejar vías despejadas en esta operación. Es lo que está ocurriendo a esta hora, Andrés. En la comuna de Los Arnich, hay restricciones, obviamente, para transitar en ese punto. No sé si tú ahí tienes declaraciones de la persona que está de carabinero. Escuchemos. Face 45 se escuchó una gran explosión aquí en el sector del Cerro 18 y contarles que afectó en primera instancia a un domicilio que, a su vez, hizo que afectara a dos domicilios más. Por el momento, mantenemos nueve personas lesionadas. Dentro de las nueve personas habría un menor de edad y una de estas personas, que se encuentra en el Hospital El Salvador, se encontraría en estado grave. Por el momento, mantenemos una persona, en primera instancia, atrapada y personal de bomberos se encuentra trabajando para poder rescatar a esta persona. Desconocemos en qué condiciones se encuentra la persona, pero sí esperamos que, ojalá, prontamente, la podamos rescatar y pueda ser atendido por personal especializado de salud. Por el momento, mantenemos nueve personas lesionadas. Dentro de esas nueve, habría un menor de edad. De las nueve personas, una persona se encuentra en estado grave. Y mantenemos, aparte de esas nueve personas lesionadas, una persona que estaría atrapada, que bomberos está trabajando para poder acceder al lugar donde esta persona se ha encontrado. ¿Se habla de acumulación de gas? ¿Podría ser esa causa? Efectivamente, conforme a lo que nos señala bomberos, habría sido emanación de gas de uno de los domicilios, lo que afectó en total a tres domicilios. ¿Esa jugo de gas está controlada? Por el momento, sí. No obstante a ello, vamos a hacer un despeje de la totalidad del sector de los vecinos, de manera tal de que bomberos puedan revisar la totalidad del sector para poder descartar que en algún otro domicilio pudiera haber emanación de gas. ¿El origen de esa jugo de gas? Por el momento se desconoce, eso es materia de la investigación por parte de bomberos, pero sí les puedo decir que originalmente habría sido producto de gas. ¿Y el GOPE también es para apoyar al trabajo bombero? Sí, por supuesto, también se solicitó personal de GOPE y se solicitó personal de COP, quienes nos van a ayudar también con la contención de la gente. Así que les pedimos encarecidamente que todos aquellos curiosos que quieran venir a ver el lugar, les pedimos que por favor permitan efectuar el trabajo tanto de carabineros, bomberos y personal del SAMU que nos encontramos en el lugar. Y el objetivo en estos momentos es poder rescatar sana y salva, dentro de las posibilidades, por supuesto, a la persona que se encuentra atrapada.